Estamos trabajando de la mano para impulsar este deporte electrónico, este deporte que tiene nuevos talentos y obviamente ahora va a tener una representación a nivel país para poder representarnos en este torneo a nivel internacional. Entonces, bueno, vamos a dar por inaugurado el evento, justamente con esta primera fecha, van a haber dos fechas más y nuevos títulos. Bueno, realmente es la primera vez que vamos a tener representantes en esta modalidad para el ciclo de los Juegos, y ustedes saben que llegar a los Panamericanos es un paso para estar en los Juegos Olímpicos. Quiere decir que los representantes, los que van a llegar a las finales de esta competencia que van a llevar adelante, van a ser los que representen al país. Hay que agradecer a esta universidad por impulsar los eSports, sinceramente es una de las pocas que lo hace, y tratar de entrar en este tema con seriedad. Ya oímos que va a haber unos Juegos Panamericanos, y vamos a ver y vamos a tratar de sacar los mejores exponentes para el país de este torneo. Para mí ha sido muy bonita esta experiencia de la primera etapa de la Unifrance de la eSports. Como dijo mi compañero Cleven, hay mucho talento en Bolivia, y hay mucho potencial que gracias a la universidad podemos destacarnos a muchos países. Invitarles a todos los nuevos integrantes con los nuevos Juegos que habrá. En el año pasado,�� Cerrado Cerro Santor Cerro Santor Cerro Santor Cerro Santor